Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Esa canción. No voy a decir cuándo uno la canta después de dos cervecitas. ¿No? Un tequilita. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ay, mira, estás como Marcela. Estamos de vuelta. No, mentira, yo la canto. Ay, yo sé. Y en el carro, cuando tú estás muy feliz, tú pongas esa canción. Esa canción es divina. Es lindísima. Un honor, un himno a la vida. Y es alegre, es alegre. Claro que sí. Como nosotros aquí en Aji. Y recuerda que nosotros tenemos esta biografía musical que para tiempo mundialista pues la hicimos biografía deportiva. Para que usted conozca a cada uno de nuestras estrellas, de nuestros jugadores de la selección nacional. Empezamos la semana pasada con Román Torres. Román Torres. Y esta semana seguimos con el mejor portero, según la CONCAP-CAP, de Centroamérica. De Centroamérica. Totalmente de acuerdo, es bien merecido. Y es el segundo con más experiencia de la selección, después de Felipe Valoy. Así es, vamos a hablar indiscutiblemente del señor Jaime Manuel Penedo Cano, que nació el 26 de septiembre del 81. Obviamente todos conocen a Jaime Penedo, San Penedo como le dicen popularmente, que juega como portero o guardameta. Y en estos momentos acaba de renovar su contrato con el Dínamo, el equipo Dínamo, en Bucárez, de Hungría, ¿no? En Hungría, en la Liga One. Así es. Él fue el mejor portero guatemalteco, siendo fundamental para la obtención del torneo Apertura 2009, atajando todos los tiros de los jugadores de comunicaciones. Y con ello lograron el título de la mano de Averger, que continuó el trabajo de Carlos Luis. Hay que recalcar que Penedo, y quiero antes de seguir hablando de todos sus palmares, Penedo es un muchacho tan sencillo, uno tan educado, lo ya, Jaimito, como le decimos, porque Jaime vive, o se crió con nosotros, se crió en Chanis. Los primos de él son amigos míos, y Jaimito pues siempre era un modelo a seguir, pues por su humildad, por su trabajo, su perseverancia, esa parte hay que decirla muy claro, porque él estuvo muchos años no siendo titular en el Árabe Unido, hasta que por fin se le brindó su oportunidad. Tuvo la constancia, de hecho, estaba viendo una biografía de un canal hermano que le estaban haciendo, o le están haciendo a nuestros jugadores, y que precisamente en el día de ayer, desde Hungría, donde él juega como guardameta del equipo, el cual acaba de firmar nuevamente, o renovar su contrato, pues su esposa Angie comentaba que Penedo, o Jaime, es una persona muy constante, muy perseverante, y que eso lo ha llevado hoy por hoy al lugar donde está. En Panamá jugó con el Árabe Unido, el torneo de apertura, la apertura de 2004, y la clausura de 2004 en Guatemala, con el CCD municipal, ganó la apertura 2008, la clausura 2009, 2010 apertura, y 2011 también ganan. Y con nuestra selección nacional, pues tiene una participación absoluta de 105, siendo el segundo en la historia, por detrás de el señor Gabriel Gavilán Gómez, que tiene 110, y por supuesto en el 2009 ganó la Copa Centroamericana. Yo creo que Jaime, la verdad, rompe con un estereotipo jugador, pues que obviamente venía, o viene todavía, pues del barrio. Jaime, bueno, nosotros sabemos que Jaime viene de una familia, clase social media, y trabajadora, ¿no? Y también viene de una escuela, pues, La Salle, donde también estuvimos nosotros, y Jaimito, pues, sigue en su sueño de ser futbolista, y como te dije, pues, por muchos años no fue titular, y otra persona te diría, oye, Jaimito, ponte a estudiar algo, pues, le hacía su carrera universitaria al mismo tiempo que iba a entrenar. Él contaba, casualmente contaba en esa entrevista, que estaba en un momento en donde no sabía si seguir con la carrera, o seguir con el fútbol, decidió seguir con los dos, al mismo tiempo, hasta el final, y por supuesto conllevó muchísimo sacrificio, también empezó a hablar de su familia. Y él viajaba hasta Colón, con la carretera vieja. Guau. Imagínate todo eso, ¿no? Y para no ser titular, o sea, lo que tienes que mentalizar, es que haces toda una temperatura, una temporada. Es que tienes que empezar desde abajo, y hoy por hoy, pues, es nuestro portero titular, nuestro portero principal, que nos va a estar representando, por supuesto, en el encuentro mundialista, que empieza ya la próxima semana. Bueno, sabes que a él le eligieron como el mejor portero en la Copa de Oro de la CONCACAF en el 2013, y fue fichado por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer en el agosto del 2013, en el equipo que era de David Beckham, donde ha participado David Beckham y otros grandes del fútbol, y consiguió el título en el 2013-2014, que fue una de sus mejores temporadas. Pero yo creo que el momento crucial de Jaime Penedo fue hace 10 años aproximadamente, hace 10 años atrás, cuando estábamos en un partido frente a Estados Unidos, que de ahí es donde sale el apodo San Penedo, donde nos fuimos a unos penaltis, si no me equivoco. Claro, que jugamos la final contra ellos. Que jugamos y quedamos en segundo lugar. Quedamos en segundo lugar. Y yo creo que ese momento fue... Que es el mayor logro actualmente de Panamá. ...donde despegó la figura de Jaime Penedo. Ya se escuchaba, pero en ese momento... Él compartía la vara con, en esos momentos, Oscar McFarlane, creo. McFarlane, sí, no me equivoco. Y también el de Panamavijo, que se me va el nombre. Ellos, entre los tres, disputaban siempre la portería de Panamá. Antes de ese lapso hay algo que marca mucho la carrera. Puedo equivocarme, pero no sé si era Colombia o Costa Rica, pero creo que fue a Colombia. Me temo a equivocarme. Él va a hacer una pretemporada solo, creo que ha apoyado, pues, por poco o menos que nadie, que su familia. Que él mismo se pagó. Que él mismo se pagó. Él mismo se lo pagó. Me recuerdo que sus primos me lo dijeron, Jaimito, y todo el mundo estaba muy contento por él. Él mismo se pagó esa capacitación. Y ahí ves un Jaime Penedo, que era muy bueno, al Jaime Penedo, que conocemos como San Penedo, que se gana muy bien ese apodo, porque totalmente cambia. Hace una pretemporada. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Maja en Panamá y aprender un poquito de economía, porque sí, Jaimito, que era bueno, que era bueno y ahora es excelente, pues tenía ese potencial escondido. Y si él no hubiera tenido los ingresos para poder pagarse eso, la verdad es que no hubiéramos perdido de tener a este gran arquero de la selección. Así es. Y recientemente, el mayor logro de Jaime Penedo, donde cuenta su historia, pues es su libro que nosotros presentamos aquí, su libro, su autobiografía, en donde cuenta cómo ha logrado, cómo ha sido el camino de Jaime Penedo, porque hoy por hoy, muchos de nuestros jóvenes, mi hijo incluso, pues no ha vivido como que toda esa trayectoria de Jaime Penedo. Y él quiere dejar este legado a la gente, que sabes que si tienes un sueño, lucha por ellos, tiene que haber altas, tiene que haber bajas, tienes que salir de tu zona de confort, como muchas veces lo menciona en su libro, para al final obtener, y en este caso, el sueño de todo portero, es por supuesto representar a su país en el evento mundialista, o en el evento de fútbol número uno del mundo, que es el mundial. Antes de irnos, quiero decirles que creo que en ese libro van a encontrar algo muy lindo, y es algo que me marcó de nuestro colega Chebelú, que hay que saber que Chebelú estuvo muy presente en el fútbol panameño desde muy pequeño. Así es. Él dice que cuando ve a Jaime Penedo, poniéndose los guantes, dice, ¿y quién es este blanquito que va a tapar la portería del Árabe Unido de Colón? Mucha gente también sufrió un poco de estereotipos, a la inversa también. Y se ganó el respeto. Y se ganó el respeto. Pues porque obviamente era un equipo de Colón, y él venía de acá para allá, y tenía que imponer su respeto, y hay algo que hay que aplaudirle a ese muchacho. Y bueno, él es, tiene una bella familia, fue también capitán de la selección nacional en algún momento. Me encanta Jaime, Jaime es un modelo a seguir. Y la verdad que es un modelo a seguir. Bien por San Penedo, bien por Jaime Penedo. Me encantó esta. No es que la próxima biografía, también va a ser de otro que ha estado aquí en la cocina de aquí, nuestro capi. Para mí va a ser nuestro capi forever, Felipe Baloy. Así que. Me encanta, estos tres jugadores son mis favoritos. Vamos a ver un corte comercial. Gavilán también. Y tengo varios, tengo varios. Yo tengo varios jugadores. Tienes que poner a Coco el nuevo. Por supuesto. Vamos, vamos a ver un corte comercial. Golea, golea, golea,